Aquí le damos solución a algunas preguntas frecuentes respecto al funcionamiento de parquímetros en Puebla. Pongan mucha atención. Para algunos automovilistas, los métodos y lugares de pago del servicio de parquímetro han generado dudas y confusión. Ante esta situación, le damos a conocer cuáles son las alternativas de pago por el uso de un cajón de parquímetro. Recuerde que existen tres formas de pago. Negocios autorizados, vía mensaje de texto o a través de la aplicación móvil, la cual es la más rápida. Una vez estacionados en el cajón de parquímetro, lo único que debemos hacer en nuestro equipo celular es abrir la aplicación de parquimóvil, seleccionar la opción de parquímetro. En automático, el sistema de geolocalización ubicará el cajón que estamos utilizando. Para entonces, darle clic en opción pagar, seleccionamos la ciudad, el tiempo que vamos a ocupar que puede ir desde los 60 hasta los 240 minutos y también seleccionar la unidad. En caso de que no tenga registrado el vehículo, debemos hacerlo seleccionando la opción agregar, la marca del vehículo. Así como también el modelo. La placa y el color de la unidad. Y el país y la ciudad de origen en donde se encuentra el vehículo registrado y en este caso en donde está ubicado el parquímetro. Le damos guardar y en ese momento seleccionamos el método de pago que puede ser con una tarjeta de crédito o débito. Le damos pagar, aceptamos el cargo y en ese momento empieza nuestra primera hora de parquímetro. Ahora bien, si usted desea pagar en algún comercio afiliado, es importante que tome en cuenta que no en todos los establecimientos lo puede realizar. Recuerde que para realizar el pago del parquímetro única y exclusivamente puede realizarlo en aquellos establecimientos que cuenten con este emblema de metal. Las reglas son claras. Ningún establecimiento puede obligarlo a pagar dos horas de parquímetro cuando usted solo requiera una, con la intención de cobrarle cinco pesos por los primeros 60 minutos que deben ser gratuitos. Cabe señalar que en los últimos días, un total de cuatro negocios han sido dados de baja por hacer cobros indebidos en el sistema de parquímetros. Se trata de dos misceláneas, una dulcería y una tienda de artesanías con diferentes ubicaciones en el centro histórico, las cuales se negaban a registrar una hora de estacionamiento debido a que no generaban cobro para el usuario o aplicaban una tarifa incorrecta, entre otras anomalías. Si usted es víctima de algún abuso por parte del uso de parquímetros, puede reportarlo a través del número 828-67-351 o vía WhatsApp al número 2227-90-0170.